Este 4 de julio se registró una explosión seguida de un deslave en el relleno sanitario de Santiago Tepaz Tlaco, ubicado en Naucalpan, Estado de México. Según información extraoficial, se estima que al menos 10 personas quedaron atrapadas como resultado de este incidente. El relleno sanitario, un vertedero a cielo abierto, se encuentra en el ejido de Puente de Piedra, en la comunidad de Santiago Tepaz Tlaco, en Naucalpan, Estado de México. De acuerdo con los primeros informes, el deslave ocurrió debido al reemplandecimiento del suelo como consecuencia de las intensas lluvias de los últimos días. Agencia Informativa de México.